Música Bienvenidos al pabellón suizo de la Exconor 2024. Primera vez que la Cámara de Comercio participa en esta feria enorme de la industria minera en estas tierras lejanas en Antofagasta. 15 empresas suizas expusieron su innovación y tecnología demostrando que la innovación suiza, la sostenibilidad suiza es lo mejor del mundo. Hemos estado participando en la feria Exconor. Tuvimos oportunidad de brindar charlas técnicas dentro del pabellón. Fue algo que nos sirvió bastante. Tuvimos bastante visibilidad también. Y esto también estuvo acompañado por visitas a Glencore y Cerro Dominador. Nos hemos sentido, como es habitual, muy a gusto, muy cómodo con el stand de Suiza. Nos han dado todas las oportunidades, todo el apoyo para las instalaciones nuestras para poder atender a nuestros clientes acá en Antofagasta. Creo que el pabellón suizo en Exconor fue un gran éxito de cooperación entre nuestras entidades, entre Team Switzerland, principalmente entre Suiza en Global Enterprise y la Cámara Chilena Suiza. Queremos esta cooperación siempre para promocionar nuestras empresas en extranjero. Principalmente cuando hablamos del sector de minería, es un sector muy importante para nosotros, MSGE. Y también de pensar que Chile será un partner estratégico para Suiza en el futuro. Para nosotros ha sido bien aprovechador. Hemos hecho bastante contacto y siempre es interesante decirlo en términos para la minería. Todo lo que sea vicio, venta de bombas, de expuestos. Somos representantes de estas dos tecnologías suizas. Una de Luzán, de Flyability, con su modelo de los tres. Es un robot para hacer inspecciones de muy alto nivel. Este es Animal, nuestro robot. Es la primera unidad en llegar a Chile para hacer inspecciones autónomas con muchos sensores. Es de la ETH de Zurich, de una universidad muy importante. Así que agradecer a todas las personas que nos visitaron. Estos días en Exponor hemos tenido la oportunidad de verdaderamente llegar a conocer a los actores principales en minería. Nuestras startups han tenido la oportunidad de tener entrevistas y conversaciones muy profundas con otras instituciones donde pueden ellos aprender y tener un intercambio. La verdad estamos muy contentos. Hemos recibido mucha afluencia de clientes. También hemos tenido la oportunidad de generar muchas reuniones potenciales. Y la verdad para nosotros, la experiencia que hemos tenido junto con la Cámara de Suiza ha sido extremadamente positiva. La primera vez que participamos nosotros en Exponor. Y bueno, la participación y la organización que ya hemos tenido nosotros con la Cámara de Comercio de Suiza ha sido muy exitosa. Nosotros hemos encontrado el apoyo de la Secretaría de Estado muy interesante a la hora de visitar y encontrar clientes. También hemos ido a visitar a algunos clientes con un representante de la Cámara de Comercio. Nos ha ayudado muchísimo para ver las ayudas que las empresas podían tener, nuestros clientes podían tener en comprarnos sus productos. Y eso ha sido muy interesante para nosotros. Nos vemos el 2026 con tecnología suiza, sostenibilidad e innovación.